... Una plaga de moscas invade Lanzarote en las últimas jornadas... ...con la llegada de las lluvias, el aumento de la humedad... ...y las temperaturas estables. Sebastián Frankis, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias... ...espera comenzar la rehabilitación de las casas de Titerroy en octubre. Eugenio Robaina exige al Cabildo la apertura del punto limpio... ...de Costa Teguise después de dos años. Jornadas subacuáticas, inclusivas para todas las edades... ...este fin de semana en el municipio de Llaiza. Esta madrugada Salvamento Marítima rescató dos nuevas embarcaciones... ...cerca de las costas de Lanzarote. A primera hora de la mañana fueron recibidas las pateras... ...en el muelle comercial de Arrecife. En ellas viajaban 74 personas de origen magrebí... ...71 de ellas varones y tres mujeres, una en estado de gestación. Con estos 74 inmigrantes la cifra sobrepasa las 4.800 personas recibidas... ...este curso, lo que representa un 30% más de las recibidas en 2021. Hemos presidido un 30%, estamos aproximadamente a unas 4.800. Hay un descuadre de datos entre lo que es la Guardia Civil... ...los cuerpos de seguridad y Cruz Roja, pero bueno, nosotros tiramos más... ...por lo que son los cuerpos de seguridad, porque son los que filian al final... ...y son los que abren el expediente. Entonces, si aumenta un 30%, lo que es Canarias ha bajado... ...pero lo que es Lanzarote aumenta un 30%, porque somos casi el flanco... ...más directo, más cerca de lo que es África. Todos los inmigrantes son enviados directamente al Centro de Atención... ...Temporal de Extranjeros de Arrecife, antes de ser derivados a otras islas. A las 48 horas se derivan todas a las palmeas de Tenerife... ...casi a las 48, a las 72 horas, a las 48 horas... ...y también tenemos, si está lleno el CATE, automáticamente... ...el establecimiento marítimo los lleva a la isla más cercana... ...que sería Fuerteventura. Todos los inmigrantes derivados son automáticamente repatriados... ...a excepción de los menores, de las mujeres embarazadas... ...y de algún caso excepcional. En las últimas jornadas se ha detectado un incremento... ...en el número de moscas en Lanzarote... ...que ha generado cierto malestar en la población. Varios municipios se han visto afectados... ...especialmente éstas han proliferado en el municipio de Teguise... ...por la presencia de muchas granjas y corrales... ...como nos confirma Eugenio Robaina. Se nota estos días que no sé si es por la lluvia o la humedad... ...de lo que es la tierra, pero en el municipio de Teguise... ...me han dicho gente pues de Taiche, en la propia villa de Teguise... ...en los pueblos, que hay moscas, que hay bastantes moscas... ...y le echa flis, le echa flis y no se van... ...es una plaga de moscas pues que no sabemos... ...según nos comenta el Departamento de Medio Ambiente... ...que es por la humedad, por la humedad de esas lluvias que han caído... ...esas cuatro gotas que están cayendo y esa plaga de moscas... ...pero tampoco es mucho, tampoco es esa gran cantidad. Un hecho que no sólo se ha producido en Lanzarote, en las palmas de Gran Canaria... ...como recoge el Canaria 7, ha tenido su repercusión... ...en el barrio de San Gregorio, en las Salinetas, el Calero, Melenara o las Remudas... ...todo ello tiene su explicación y es que por el otoño... ...con la llegada de las primeras lluvias, las temperaturas estables... ...la bajada de la presión y el aumento de la humedad... ...genera que muchas larvas se desarrollen con estas condiciones favorables... ...tampoco se descarta que el viento del sureste haya propiciado... ...la llegada de moscas desde África en las últimas jornadas. Lanzarote ha cerrado el mes de septiembre con un 3,4% más de pasajeros... ...que en el mismo mes del 2019. Este buen comportamiento se extiende a casi todas las islas... ...excepción de Gran Canaria, La Palma y Tenerife Norte... ...que perdieron tráfico de pasajeros. Si bien en el cómputo general, el archipiélago cerró el pasado mes... ...con 3,5 millones de pasajeros. Desde la Federación Turística se cree que la conectividad está garantizada... ...para la temporada de invierno que comienza el próximo mes. La conectividad prevista para la media de Canarias es un 30%. Lanzarote tiene en ese sentido una previsión de buena conectividad... ...tanto a nivel peninsular como a nivel internacional. Igualmente Pérez recuerda que en el acumulado de enero a agosto... ...Canarias no ha recuperado las cifras prepandémicas... ...y que igual que vienen más turistas, también se quedan menos tiempo. Poco tiempo de antelación, de una manera lenta, aunque continua. En estos momentos la ocupación media suele ser del 80%, pero los empresarios... ...no se atreven a predecir lo que ocurrirá en diciembre por una sencilla razón. El turista, más allá de dos meses, todavía no está planificando sus vacaciones. Las campañas promocionales del Gobierno de Canarias que refuerzan... ...la idea de buen clima en el archipiélago... ...y la Federación Turística de Lanzarote las aplaude. Efectivamente el coste energético, el coste de funcionamiento... ...de las calefacciones, por ejemplo, en toda Europa... ...y muy especialmente en el centro de Europa y norte de Europa... ...pueden ser, obviamente, más elevados que pasar las vacaciones... ...pasar varios meses en Canarias. Por tanto, es una campaña oportuna. Ya los alemanes han sido premiados por su Gobierno con un bono de 500 euros... ...por trasladarse a Canarias a pasar los meses más fríos del invierno. Ellos han estado detrás de nosotros, el Partido Socialista de Teguise... ...el Partido Socialista, en este caso, en el Cabildo Insular de Lanzarote... ...siempre detrás del Grupo del Gobierno de Teguise... ...del alcalde Osvaldo Betancor, a este concejal Eugenio Rubaina... ...que todos los días llamando que si el proyecto, que si cuándo lo hace... ...que si la cooperación, nosotros lo hemos cumplido, en tiempo y forma... ...entonces, vuelvo a insistir, que se abra. Así exigía ante las cámaras de Lanzarote Televisión, Eugenio Rubaina... ...la apertura del punto limpio de Costa Teguise... ...que después de más de dos años sigue cerrado a los vecinos. Terminado, está terminado desde hace mucho tiempo... ...el acceso también, pues, está acabado... ...consensuado el acceso con el propio Ayuntamiento... ...es un acceso provisional... ...porque hemos reivindicado ese proyecto del Ayuntamiento... ...la rotonda aquí en la calle, en la calle Buambilla... ...pero tiene problemas el Cabildo Insular de Lanzarote... ...con un cable de alta tensión... ...entonces, ya llevamos dos años, que si el cable, que si no es el cable... ...que si la rotonda... ...tanta cooperación que nos pedían con esa rotonda... ...o esa entrada al punto limpio, pues... ...ya hemos visto que está completamente terminado... ...y ahora desde el Ayuntamiento que seguimos... ...que seguimos al Cabildo Insular de Lanzarote... ...que seguimos al Partido Socialista de Teguise... ...al Partido Socialista de la Villa de Teguise... ...que tanto nos critican porque dice que... ...los minipuntos limpios de Costa Teguise... ...o el resto de los pueblos, tanto Taiche como Nazaret... ...como Caleta Caballo o Caleta Famara... ...pues todo el mundo, mira... ...pues van tirando colchones, basura, por todos lados... ...entonces, este punto de limpio exigido por el Ayuntamiento de Teguise... ...en este caso por el alcalde Osvaldo Betancor... ...ya está terminado y lo que le exigimos... ...vuelvo a insistir, que abran inminentemente este punto limpio... ...para intentar evitar... ...que esto siga ocurriendo en el municipio de Teguise. Robaina afirma que el grupo de gobierno de Teguise se ha cumplido... ...y que es el cabildo, especialmente el Partido Socialista... ...el que no ha hecho los deberes en materia de cooperación... ...con el municipio teguiseño. La parlamentaria socialista Dolores Corujo decidió realizar esta pregunta... ...el consejero de Vivienda Sebastián Frankis. ¿En qué situación se encuentra, señor consejero... ...el compromiso que adquirió con los vecinos y vecinas de Titerroy... ...para dar una solución definitiva a lo que es absolutamente de pura justicia? Con esta cuestión, la mandataria socialista responde de forma indirecta... ...a la alcaldesa de Recife y lo hace a través de su compañero de filas... ...que comenzó a relatar los pasos dados... ...para proceder a la rehabilitación de las viviendas de Titerroy... ...desde que se pidió una prórroga de tres años... ...para poder invertir 14 millones de euros en este plan de renovación... ...hasta que se decidió hacer un peritaje de las viviendas más afectadas. Hacer un peritaje de esas viviendas para buscar la financiación... ...es un asunto que no es competencia de la comunidad autónoma. Tras el peritaje se decidió ayudar al Ayuntamiento de Recife... ...a través de una subvención de 350.000 euros... ...pero el Consisterio pidió también ayuda técnica. Transferir esa cantidad y por tanto que ellos asumieran... ...la gestión y ejecución de esa obra para llevarla a cabo... ...porque no podemos hacerla desde el propio gobierno regional. Bueno, el Ayuntamiento nos planteó que ellos si no tenían el proyecto... ...no estarían dispuestos, no hacían esa obra. Según el concejal de Urbanismo, el Gobierno Autonómico... ...ha sido lento en su respuesta y a día de hoy... ...el Consistorio ha creado una comisión de seguimiento... ...para presionar al Ejecutivo por las dilaciones administrativas. No tienen un proyecto redactado, no tienen nada... ...y va pasando el tiempo y claro... ...los vecinos siempre van a lo más próximo... ...que es al Ayuntamiento a decir que por qué no... ...pero nosotros con los vecinos estamos a muerte. El Consistorio insiste en que la pelota no está competencialmente en su tejado... ...pero garantiza su colaboración. Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a apoyar, lo vamos a intentar. Por su parte el consejero regional cree que en este mes... ...es viable que se resuelva este nudo gordiano. Y acabemos de una vez con tanto desamparo... ...con tanta incertidumbre y con tanta deshacer... ...que ha tenido la familia de Tito Rebe como usted se refiere. La alcaldesa de Arrecife ha llegado a prometer públicamente... ...que se pondrá en huelga de hambre... ...y a los desalojados de sus viviendas no se les da una solución definitiva. 30 de junio de 2021. Señor Blas Trujillo, consejera de Sanidad. Abro comillas. La unidad de radioterapia del José Molina Orosa... ...estará en octubre de 2022. Cierro comillas. De esta forma criticaba a Astrid Pérez en sede parlamentaria... ...el retraso que sufre el búnker de radioterapia... ...en el hospital José Molina Orosa. Por su parte el consejero de Sanidad aplacaba... ...los reproches con información sobre los pasos dados... ...desde que en agosto se decidirá adjudicar el acelerador lineal... ...por una cuantía que duplica su inversión inicial... ...de los 200.000 a los 400.000 euros. Ahora se tiene que producir la entrega y la instalación... ...son tres, cuatro meses... ...pero a la vez tenemos que hacer la hora del proyecto... ...de adaptación para colocar el aparato... ...que en estos momentos también comentaba... ...estaba pendiente del informe de la intervención general... ...que esperemos que sea en breve. El búnker de radioterapia tardará en estar en funcionamiento... ...porque después de que se instale la aparatología... ...hace falta que sea calibrada y testada por el personal cualificado... ...y superar un último escollo administrativo. Y sacar los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear... ...donde estamos trabajando en estos momentos. Pérez recordó que en Lanzarote hay 500 pacientes de cáncer afectados... ...lo que se traduce en... ...es la isla con más enfermos de cáncer... ...según ratio por habitante. Además la líder del Partido Popular lanzaroteño... ...insiste en que sigue en aumento la lista de espera... ...para ser simplemente diagnosticado. Y tenemos enfermos en Lanzarote que están teniendo un retraso... ...de hasta más de seis meses. Desde el Gobierno regional se garantiza que Lanzarote... ...es la isla que más inversión recibe del archipiélago... ...en materia sanitaria, ya que tendrá 88 camas nuevas... ...y una unidad de radioterapia y hemodiálisis... ...que están en proceso de ejecución. El jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García... ...recomendó a aquellas personas mayores de 60 años... ...y todas aquellas que tengan algún tipo de vulnerabilidad... ...que se pongan la llamada segunda dosis de refuerzo... ...o cuarta dosis contra la COVID. Efectivamente, que todos los mayores... ...en primer lugar los mayores de 80 años... ...ese es el grupo prioritario que hay que proteger... ...porque son los más vulnerables... ...nuestros mayores, más mayores... ...y a continuación los mayores de 60 años... ...a los cuales ya se les ha empezado a vacunar. Yo concretamente, la semana pasada... ...le doy visitas para vacunarme... ...y mañana a las 12 de la mañana me voy a vacunar... ...con esa segunda dosis por ser mayor de 60 años. Amos no considera necesario de momento vacunar... ...con la cuarta dosis a personas sanas... ...y menores de 60 años. Para la población general ya objetivamente... ...no lo vemos tan necesario... ...por algo muy simple, como comenté antes... ...que estamos consiguiendo algo importante... ...que es acotar, arrinconar al virus... ...y estamos consiguiendo que el impacto más lesivo... ...que pueda tener sigue siendo en personas... ...mayores, en personas de la avanzada... ...que es el elemento clave... ...que se edifica la vulnerabilidad... ...hacia esta enfermedad... ...mientras que para los menores... ...lo estamos consiguiendo convertir... ...en un virus que da un cuadro quírico... ...afortunadamente muy leve. El médico experto en enfermedades epidemiológicas... ...manifestó su confianza... ...en que en los próximos meses de 2023... ...podría darse por acabada la pandemia... ...siempre y cuando en estos meses... ...se cumpla con las medidas preventivas. A principios del próximo año... ...estamos en condiciones muy buenas, muy buenas... ...así también lo han dicho los meses... ...para empezar a vislumbrar el final de este drama. Por otro lado, recomendó a personas mayores y vulnerables... ...vacunarse de la gripe que prácticamente... ...había desaparecido en los últimos dos años... ...por ser predominante el virus del coronavirus. Y al mismo tiempo, el SARS-CoV-2... ...ya no va a ser tan predominante... ...con lo cual es razonable pensar... ...que tengamos gripe, que tengamos gripe... ...además, normalmente lo que hacemos... ...es mirar hacia el hemisferio sur... ...que está constituido por los países... ...que ya han pasado el invierno... ...cuando nosotros tenemos el verano... ...y en esos países... ...ha habido una presencia importante de... El responsable del Servicio Canario de Salud... ...se alegró de que el llamado virus del mono... ...esté en una fase de descenso en Canarias... ...aunque reconoció que hace unos meses... ...surgió la preocupación en el mundo médico... ...por esta enfermedad. Este fin de semana llegarán varias actividades... ...subacuáticas a Playa Flamingo... ...que han despertado un gran interés... ...especialmente por los cursos gratuitos... ...que se podrán disfrutar... ...este sábado en el municipio de Llaiza... ...todo ello enmarcado... ...en la primera Copa Inclusiva de Fotografía Subacuática... ...una iniciativa pionera en Europa. Es la primera vez en Europa... ...y quiero remarcar eso porque me parece... ...súper importante... ...es la primera vez en Europa que se convoca... ...una Copa de Fotografía Subacuática... ...para buceadores con diversidad funcional... ...una Copa Inclusiva... ...y esto es fruto de un sueño compartido. Esta competición que se desarrollará... ...a un máximo de 18 metros de profundidad... ...contará con participantes llegados... ...desde diferentes puntos de la geografía nacional... ...y se desarrollará el jueves y el viernes... ...y al sábado llegarán más actividades... ...entre las que destaca... ...el bautizo de buceo gratuito. Vamos a organizar bautizos de buceo gratuitos... ...a cualquier persona de la isla... ...independientemente de sus capacidades... ...a partir de 8 años sin límite de edad... ...pueden probar el buceo... ...pueden probar el snorkel... ...va a haber charlas, va a haber talleres... ...va a haber música en directo... ...va a haber circo, va a haber comida... ...y creo que es la oportunidad... ...de hacer una gran fiesta todos juntos... ...donde demostremos que el deporte sin barreras... ...tiene que existir". Las plazas para los diferentes talleres... ...actividades y cursos... ...contarán con un número limitado de plazas... ...hasta completar el aforo. Hoy la calle opina sobre si es el clima... ...un privilegio en las Islas Canarias. ¿Sabes lo que pienso? Que los canarios, sobre todo los residentes... ...somos los que menos vamos a la playa... ...son privilegiados los que nos vienen... ...nosotros ya estamos acostumbrados... ...y lo que deseamos es que baje un poquito más la temperatura. Demasiado, nosotros venimos de Madrid... ...y venimos justo ahora para aprovechar... ...el buen tiempo que hace aquí... ...el malo que empiezo a ver ahora en Madrid. O sea, encantado, ¿no? Encantadísimo. Sí, somos privilegiados... ...lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta... ...que esto va a ser así, de ahora en adelante... ...tenemos que apostar más por las energías renovables... ...por recoger mejor el agua, la poca agua que cae... ...o sea, mejorar los recursos hidráulicos... ...la recogida de agua, que antiguamente se hacía muy bien... ...había muchas maretas, había mucho sistema de recogido natural... ...que todo se ha perdido... ...y eso yo creo que habría que recuperarlo... ...porque podríamos llegar a tener un problema de agua... ...que de hecho, es lo que ha pasado... ...este verano, de nada que la potabilizadora... ...se sobrecargue un poquito, o hay un apagón... ...como el que hubo de Endesa, adiós agua. Totalmente, totalmente... ...solo hay que ver que sigue estando esto lleno... ...y que la gente sigue viniendo... ...porque en cualquier otra parte ya de la península... ...esto es imposible. La temperatura de invierno incluso buena en Lanzarote... ...que no se baña en noviembre y diciembre... ...lo que pasa es que ya estamos cansados de tanto calor. Hoy estamos de aniversario... ...y es que la maravillosa inmobiliaria Jaim Best... ...cumple su primer año... ...y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Jaim Best marca la diferencia en la isla... ...ya que más que casas y embarcaciones de lujo... ...vende la experiencia Lanzarote. Es el puente que te ayuda a crear tu propio estilo de vida... ...vendiendo y comprando exclusividad. Bueno, me parece una inmobiliaria muy puntera... ...porque abarca un gran número de servicios... ...y tiene una cantidad de contactos con sectores de diferentes nacionalidades... ...que para una persona que vende algo... ...es muy importante llegar a un sector mucho más grande... ...de la población mundial, ¿no? Porque aquí viene gente de todo el mundo... ...y creo que Jaim Best se está moviendo muy bien en este sentido. Es lo mejor de lo mejor, de verdad... ...las chicas son súper agradables... ...la gente súper diligente... ...muy profesionales, muy profesionales. Bueno, yo como arquitecta, lo que puedo decirles... ...este... ...nada, me gusta mucho su estilo... ...su estilo moderno, muy contemporáneo... ...este... ...nada, se nota que hay... ...un gran trabajo en lo que es... ...la imagen... ...a la hora de... ...de exponer el espacio... ...la verdad que me parece muy bueno... ...tiene un muy buen estilo. Clínica San Vicente cumple 20 años... ...y lo hace de la mejor manera posible... ...ofreciéndote los mejores servicios... ...para tu salud y para los tuyos. 20 años creciendo... ...desde que éramos muy pequeñitos... ...hasta llegar a estas instalaciones... ...que son francamente extraordinarias. Clínica San Vicente dispone de 30 especialidades... ...médicas en las que destacan... ...odontología, cirugía oral y maxilofacial... ...gabinete dental, pediatría... ...digestivo, neurología... ...o un servicio de medicina estética, entre otros. Soy el doctor Rueda... ...y hoy vamos a poner un tratamiento... ...con toxina botulínica... ...para prevenir las arrugas de expresión... ...concretamente en esta paciente... ...se lo vamos a hacer en la frente. La Clínica San Vicente además dispone... ...de los equipos más avanzados... ...para diagnósticos y tratamientos... ...destacando el nuevo ecógrafo 4D... ...el ecógrafo de cardiología... ...el láser de CO2... ...así como el impresionante y más moderno... ...quirófano de toda la provincia de Las Palmas. Este quirófano está destinado... ...para absolutamente todo el mundo... ...empresas, compañías de seguros... ...mutuas, servicios públicos de salud... ...servicios extranjeros de salud. La Clínica San Vicente está dirigida... ...por el doctor Luis Manuel Diosdado Caballero... ...cuenta con un servicio de financiación... ...para tus tratamientos estéticos y médicos. La Clínica San Vicente está... ...en la calle Alcalde Ginés de la Hoz 14... ...en Arrecife... ...muy fácil... ...como ya lo conoce casi todo el mundo... ...en la rotonda del estadio. Puedes consultar más información... ...en su página web... ...tresubedores.centrosmedicosanvicente.com... ...o pedir cita en el 928-597105. El Hotel Farianes ha vuelto a ser reconocido... ...internacionalmente... ...en esta ocasión ha sido el tour operador alemán... ...Schwisland Reisen... ...el que le ha otorgado la distinción de Best Location... ...lo que se podría traducir como hotel... ...con mejor ubicación. Este es un premio... ...debido a una de las principales características... ...que tiene el hotel... ...pues que es su ubicación... ...como todo el mundo sabe... ...pues nos ubicamos en Puerto del Carmen... ...frente al mar... ...y bueno, una de las características más importantes... ...y lo que más valora el cliente... ...es que tenemos acceso directo... ...pues a tres distintas playas... ...desde el hotel todos los clientes... ...pues tienen acceso directo... ...desde puertas desde el hotel... ...a la playita del Hotel Fariones... ...a Playa Grande... ...y a Playa Chica... ...esto pues fue gracias a que durante... ...todo el proceso de remodelación del hotel... ...pues se realizó un paseo... ...en parte del terreno del hotel... ...pues que facilita el acceso... ...y la unión entre... ...entre las tres playas del establecimiento". El emblemático hotel de Puerto del Carmen... ...ha regresado con fuerza... ...tras su gran reforma... ...y reconversión en hotel de cinco estrellas... ...y nos confirma... ...su director... ...los excelentes datos de ocupación... ...durante todo el verano. A nivel general del verano... ...sí que fue muy satisfactorio... ...cierto es que los meses de mayo y junio... ...pues hubo una demanda de última hora... ...muy muy importante... ...y que al principio pues que nos temíamos lo peor... ...el mes de agosto fue muy muy bueno... ...y luego pues ahora para el último cuatrimestre del año... ...esperamos pues... ...datos récord... ...muchísimo mejores que el año pasado... ...en todos los sentidos". Lo mejor es que... ...las previsiones para lo que resta de año... ...son muy buenas. Hubo el mes de julio... ...es cierto que estuvimos muy muy próximos a ese dato... ...pero luego el mes de agosto... ...lo sobrepasamos con creces... ...y luego ahora pues... ...los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre... ...exactamente igual... ...y la Navidad pues... ...ya está prácticamente toda vendida". La dirección del Hotel Fariones... ...se muestra optimista de cara al futuro... ...si bien es cierto... ...que todavía no se puede hablar con exactitud de cifras... ...o reservas... ...para el año 2023. Informática Lanzarote... ...todo para su oficina... ...material de trabajo... ...mobiliario... ...ofimática... ...consumibles... ...impresoras... ...fotocopiadoras... ...purificadores de aire... ...informática Lanzarote... ...asesoramiento profesional para tu empresa... ...infórmate en nuestras tiendas de Arrecife... ...Playa Blanca o Corralejo... ...informática Lanzarote... ...contigo más. Para mañana miércoles 12 de octubre... ...nubes y precipitaciones... ...las temperaturas alcanzarán... ...máximas de 27 grados... ...y mínimas de 19... ...el viento soplará... ...del norte... ...con ráfagas de hasta 30 kilómetros hora... ...en el mar componente norte... ...fuerza 1 marejadilla... ...la pleamar será... ...a las 3.33 horas... ...y a las 15.50 horas... ...la baja mar será... ...a las 9.33 horas... ...y a las 21.50 horas... ...en Iberdrola... ...queremos ser tu opción... ...por eso hemos abierto... ...un punto de atención... ...cerca de tu casa... ...en la calle Donante de Sangre... ...número 24 en Arrecife... ...con atención personalizada... ...y las mejores ofertas... ...tú decides tu cuota... ...contrata el plan Iberdrola... ...y te aplicamos un descuento... ...de hasta el 18%... ...en el término energía... ...durante 12 meses... ...queremos ser tu opción... ...informática Lanzarote... ...una plaga de mosca... ...se invade Lanzarote... ...en las últimas jornadas... ...con la llegada de las lluvias... ...el aumento de la humedad... ...y las temperaturas estables... ...sebastián Frankis... ...consejero de Obras Públicas... ...del Gobierno de Canarias... ...espera comenzar... ...la rehabilitación... ...de las casas de Titerroy... ...en octubre... ...Eugenio Robaina... ...exige al Cabildo... ...la apertura del punto limpio... ...de Costa Teguise... ...después de dos años... ...jornadas subacuáticas... ...inclusivas para todas las edades... ...este fin de semana... ...en el municipio de Llaiza. ...